Gracias, Estudios. Estamos aquí en Buenos Días USA y venimos a las calles para ver qué piensa la gente del tema de hoy. El tema de hoy es muy interesante y estamos hablando de la reencarnación. Vamos a ver qué nos dice la gente aquí en las calles de Miami. Bueno, amigos televidentes, estamos aquí con Harrison Maldonado, el señor Harrison Maldonado. Oiga, ¿usted cree en la reencarnación? Sí. ¿Qué para usted? ¿Qué significa para usted la reencarnación? Bueno, la reencarnación significa muchas cosas, que puede ser que usted puede fallecer hoy y puede la alma suya aparecer en otra alma de otra persona. ¿Usted cree que usted fue otra persona en la vida anterior? ¿O un animal o algo así? No le puedo decir honestamente. ¿Su nombre? Walter. Walter, ¿tú consideras que existe la reencarnación? Bueno, básicamente mi concepto es que no existe la reencarnación. ¿La resurrección tú crees que existe? Sí, claro que sí. ¿En qué consiste la diferencia para ti? Bueno, porque yo soy creyente, yo creo en Jesús, soy católico y por entonces yo, en mis pensamientos eso no existe. Nada, la resurrección solamente cree en la vida eterna. Cuando yo me muero hay un solo alma y solamente eso es lo que yo creo. ¿Su nombre? Guillermo Arzán. ¿Usted cree en la reencarnación? Sí, sí creo. ¿Qué le hace pensar que nosotros podemos volver, nuestra alma puede entrar en otra persona o en otro animal? ¿Por qué usted cree eso? No, no estoy segura de los animales, pero en los seres humanos sí, porque la vida tendría sentido para mí, solo si tú vuelves a nacer. Así de sencillo. Así de sencillo. Terminamos las entrevistas en el día de hoy. Queremos que ustedes participen donde nos vean por ahí en la calle. Que participen porque Buenos Días USA es un programa que viene con la participación siempre de nuestra gente y queremos escuchar sus opiniones. Vámonos allá con el flaco y nuestro querido maestro en Buenos Días USA. Reencarnación. ¿Qué piensas de la reencarnación, flaco? Bueno, yo quisiera reencarnar en un perrito en cocoplón. Oye. Un perrito en cocoplón. No hacen nada, los tienen todos de peluquería y comen la mejor comida y tienen una vida. Que hablando de perros, tú sabes que la gente dice comprar una casa es un perro. Quien más disfruta de una casa es un perro. Se mete el día entero en aire acondicionado en la casa y tú trabajando afuera como un... Bueno, eso es una vida de perros muy buena. A veces. Entonces, ¿qué piensas de la reencarnación? ¿Crees que crees en la reencarnación o más bien qué pasa después también de la muerte que te reencarnaste? Es que es todo un enigma, o sea, no... ¿Es la reencarnación? ¿Será, no será? ¿Qué pasará? ¿Es la reencarnación? ¿Es posible? Tú estabas diciendo recién de gente que dice que vivió en un lado y fue para el otro. Bueno, a mí me hicieron una regresión y sí, cuando Fabio Serpa, un argentino famoso en esa cosa. Y yo vi que me llevaba para atrás, me llevaba para atrás, me llegué a verme en el vientre de mi mamá y después cuando vuelvo a la vida anterior, supuestamente, empiezo a ver como unos establos, unas cosas así y vi un castillo y me vi... ¿El rey? No, yo no era el rey. Sí, porque yo era el bufón de rey y montaba y cuando salía, me vi saliendo en la cabalgata, en el caballo y todo eso. Yo siempre he sido fanático a los caballos y a las yeguas también, pero sí, porque el otro me va a tirar con los burros y la burra. Entonces, yo montaba y era muy bien y me gusta, la equitación me gusta, siempre me ha gustado mucho de chiquitico. Y entonces, bueno, cuando inicié la regresión, yo dije, bueno, cuando me trajeron de regreso, le expliqué a él y parece que de ahí viene que me gustan los caballos de mi vida anterior o soy comediante en estos momentos, nací con el don de hacer reír y a lo mejor viene de vida anterior. Entonces, de una primera vengo a la adulta y tú me dices que eso no existe y entonces es donde me quedo como que, ¿qué pasó aquí? Ok. Las regresiones las hacen, pero ¿qué es lo que toman? Control de tu espíritu, no de tu alma. Un espíritu caído, un demonio, está caído y puede vivir en tu envase, después que tú te vas, puede tener, buscar otro envase en la familia para seguir justamente la parte espiritual. Pero eso tal vez te llevó al vientre de tu madre, cuando también estuvo en la vida de tu madre, porque aparte que nosotros sin darnos cuenta, no sabemos qué es lo que hicieron nuestros antepasados. Si hay una persona, ¿cuántas veces el Señor ha usado a mí o a otros tantos para liberar a una persona endemoniada? Sí. Esa persona endemoniada, dice, no, pero me describió la casa perfectamente. Claro, el espíritu sabe perfectamente. Sabe, porque nunca se elevó. Y por eso sabe, no, me llevó a tal país y ahí había una casa color amarilla con una ventana así, porque el espíritu vivió. Tenemos que te lleve, no, pues yo viví en Cuba y de repente mi ancestro vivió en tal barrio, en tal casa que yo nunca. Y de repente, uy, estaba así la casa. No es que el alma no hace regresión. El espíritu sabe perfectamente, si te acompañó 200, 300 años en la vida, sabe de tu abuelo, tu tatarabuelo. Por eso el espíritu es el demonio, que vivió en un envase de una persona, de otra. Por eso el espíritu del alcoholismo son exactamente igual, el espíritu del homosexualismo, el espíritu del mitómano, todas esas partes, el hidrópico, la persona gorda, como dice el maestro, había una persona hidrópica, la abrazó y salió el espíritu. Las personas que son obesas y en la familia son todo obesos, espiritualmente. Por eso la genética, la genética que despierta la química del cuerpo, la activa el espíritu. Por eso a veces uno no sabe con qué está luchando, la bipolaridad. No, las personas que dicen, la psicología tiene varias personalidades. Tú contaste recién en un bloque anterior que una persona regresó, hizo una regresión y después no la volvieron. Y si la persona, por X motivo, cuando va y agarra, ¡eh, muchachos! El espíritu. Acá hay otro envase para este tiempo, para venir, venga. Dice que toma siete peores también y viene. Entonces por eso esa persona que tú me contaste, una amiga tuya, Sí, sí, hicieron la regresión. Según ella, no la supieron traer de regreso a la actualidad y ha quedado media... No, lo que vino son otros demonios junto al tiempo real que está viviendo. Por eso esas perturbaciones. Hay que hacer una liberación, entonces hay que liberarla. Entonces cuando uno va al agua, uno tiene que tener ese momento de liberación. Por eso cuando rompes maldiciones, no solamente que rompes maldiciones generacionales, sino que tenemos que saber si hay algo que se repite en la vida de una familia, la misma enfermedad, la misma carácter. Hay espíritus que son justamente yaidines, que están viviendo dentro de la persona y no lo saben. Viven una vida muy difícil, muy difícil, como el homosexualismo. Hay momentos que tú tomas acceso a esto, después abriste la puerta y viene ya el espíritu. Fíjate que después hablan todo exactamente igual, se mueven exactamente, las manos son exactamente iguales. Ahí se les cayeron, que lo dicen, no con el ánimo de burla, se les cayeron las plumas o se les quiebra la mano. ¿Por qué? Porque es un espíritu, que eso es el mismo, el mismo modismo. Tú estás acá, vas a cualquier estado, cualquier país, vas a ver que el homosexual se comporta exactamente con el mismo patrón. Porque es un espíritu que está viviendo. Por eso cuando te dicen los alcohólicos, el mismo que tú, dicen, no me puedes tomar más una gotita de alcohol. Porque el espíritu que estaba adentro tomando y lo se tomaba, está reseco. Está que o lo terminan de sacar o se queda viviendo en ese templo. Pero reseco. Entonces cuando toma una copita de alcohol, se pone más hérreo que antes. Porque es un espíritu que se toma. Es igual que cuando tú has visto muchas veces en los trabajos de santería, que la persona que está haciendo, toman. Y fuman. ¿Quién toma? Y fuman. Se toma una botella de ron y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque el alma que está poseída, o el cuerpo que está poseído por ese espíritu inmundo, ese Shadim, es lo que está haciendo. O sea, las reencarnaciones no existen del alma. De los espíritus caídos son los que van para atrás. ¿Entiendes? Por eso la violencia, por eso el asesinato, por eso... Hay gente que está enajenado, como en la palabra. Dice, ¿cómo te llamas? Le dice cuando va el maestro a llevar a la tierra, que va a liberar el gadareno. ¿Cómo te llamas? Dice, legión, le dice. ¿Por qué? Porque somos muchos. Ahora, ¿a dónde fueron? A otro, a otro, a un ato de puerco, y entraron los espíritus ahí y se les barrancó. O sea, el espíritu cuando muere, si hay un demonio, es cuando a veces dicen, vi la imagen de tal, vi la persona tal, o vi lo otro. Espérate, ten cuidado. Bueno, hay un programa que hizo Oprah Winfrey, tú sabes, famosa en el mercado americano. Bueno, muchos latinos la conocemos. Y ella hizo un programa sobre las torres gemelas del atentado. Y llegó un niño, como de 10 años tenía el niño aproximadamente, no me acuerdo bien. Y el niño dice que él estuvo ahí. O sea, supuestamente, supuestamente no. El niño no había nacido cuando había sucedido las torres gemelas. Y el niño describe todo. Exacto. Está en YouTube, lo pueden buscar. El niño describe todo, cómo fue, lo que pasó y todo. O sea, que el programa lo dan como que ese niño, alguien que estuvo en el accidente de las torres, reencarnó en ese niño. Correcto. Y el niño explica todo y la tomó un secret así como... Claro, porque es el espíritu. El espíritu del Shaidin que vivió en el alma de esa persona. Que murió en el accidente. Que murió en el accidente, claro. Se le metió al niño. Se le metió al niño. Wow. Entonces, por eso uno, esa confusión de las reencarnaciones, es de eso. Pero es un demonio. O sea, el demonio puede ir a un país y se describe exactamente cómo fue. Te dice la espalda... ¿Eso puede ser déjà vu también? ¿De los tragos de santería? No. El déjà vu le llaman cuando tú estás a veces hablando y tú dices, en este momento ya... Hay un momento en el cerebro que hay una milésima de segundo que tarda una señal a otra. A mandar la señal. Tú ahora estás viendo exactamente, estás escuchando porque tú estás alineado. Pero hay momentos que te dicen, yo ya parece que viví esto. Es que es una milésima, una milésima de segundo que tarda la información de un parietal a otro. Y esa información... Ay, pasa que ya lo viví. Es que este cerebro, un hemisferio, ya lo percibió y el otro lo está analizando en una milésima de segundo. Y hay cosas, hay cosas que uno espiritualmente también, si es kadosh, Dios te puede hacer ver, tal vez en un sueño, algo que va a acontecer y después cuando tú lo viste, aparece y se reivinó. Dios te reveló en un sueño, en una parte onírica, te adelantó un proceso. Pero fíjate que en la palabra está... Ah, porque también, tú dirás, esto lo ha pasado todo. Mi hermana y yo, cuando era chiquito, vivíamos en Cuba y los dos dormíamos en el mismo cuarto, en una cama cada uno. Y mi mamá un día por la mañana levanta y dice, fíjate, no se me olvida. Y era niño cuando aquello no se me olvida. Viene mi mamá y nos despierta, oye, oye, que se murió Gustavo. Gustavo, nosotros vivíamos en un edificio en ese piso, él era el del primer piso. Y se murió Gustavo, mi hermana me dice, ah, no me extraña, yo lo vi. Y nos quedamos, yo me sentí en la cama, ¿cómo tú lo viste? Y dice, mira, fue así, fue un accidente en la esquina con un carro y fue así, así. Así, mi mamá abrió la boca y se quedó así. Y dice, sí, es verdad. Estos temas son para charlar, hay muchas formas de entender y explicar todo eso. Que es verdad. ¿Qué pasa? Cuando tú duermes, tu alma va a la presencia de Dios. Si no iría a la presencia de Dios, tener tiempo de refrigerio, el alma se enajenaría dentro de nosotros, se volvería loca, no aguantaría. Entonces, tiene tiempo. Justamente por eso el alma, por eso dice, tuve una pesadilla, soñé que peleaba, o soñé a veces que me elevaba. Todo eso es del alma, ¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa? ¿En la masa pelea? ¿En la lucha espiritual? Claro. Porque, aunque en nosotros, el cuerpo cuando está dormido, el alma está activa. El alma no duerme. El cuerpo duerme, el alma no. Ni el alma vital, si no, nos moriríamos. Si el alma vital se duerme, los órganos dejan de andar. Todo deja de andar si se duerme. Pero cuando vamos a dormir, que dice la palabra, es que el alma se va y el cuerpo quedó inerte. Lo que le da vida es justamente el alma vital. Si el alma vital durmiera, sería fatal para nosotros, moriríamos. Pero el alma, el alma divina, el alma parlante, lo que es el intelecto, lo vendría a ser la Nishema, el alma divina, esa parte espiritual la tiene en la lucha. Porque hay donde tiene que defender a veces tu parte inerte que está dormida de tu ataque que está ahí dando vueltas. Por eso me dice, me desperté. O la palabra te dice, se me erizaron los pelos. ¿Qué es lo que lo erizaron? Porque hay alguna presencia mala. Todo eso lo percibe el alma. Y a veces en la parte onírica donde tiene esas luchas que parece que... Ah, eso cuando uno dice, me erizo, aquí hay algo. Hay gente que entra en casa, a casa... O a la noche a dormirte. A veces tus sueños a veces que te tocan, que quieres hablar y no puedes. Todo eso es espiritual. Pero ¿quién defiende esa parte espiritual? El alma. Si tenemos el alma consagrada a Dios, para el alma una vez se menciona, dice Jesús, dice mucho Yeshua, de esto, y tú tratas de hablar y entonces cuando ya el poder de Dios, cuando dice Hashem o dice Dios, ahí sabe que se está defendiendo, pero ya eres más consciente y quieres hablar y quieres mencionar ese nombre. Y no puedes. A veces no puedes. Hasta que puedes. Yo una vez vi un espíritu y le dije, vete aquí, y como que la voz se miraba. Y me erizaba, me sentía acorrado así. No puedes, pero ¿por qué? Porque te asfixia. Sí. Claro, pero todo eso. Pero yo le dije, vete aquí, aquí tú no perteneces, tú perteneces a Dios. Y yo hablándole y gritándole y diciéndole 20 cosas. Claro. Y yo no, no tengo miedo. Y yo para arriba. Y se fue, se fue. Pero la voz no me salía, compadre. Y Dios permitió que lo viera. Dios permite a veces que lo ve, o una situación X, permite que lo ve. Pero para eso, para arrepender. Claro, justamente, o para que te defiendas, o el alma se sacudió para poder tomar conciencia de toda tu fuerza, de todo tu cuerpo y poder tener actitud. Pero eso es lo que la gente le llama reencarnación. Si tú le das permiso a entrar, cualquier pacto, cualquier santería, cualquier cosa, le das permiso para que tome exposición de tu vida, ya vive justamente eso. Por eso, cuando... Y hay quien le coge miedo. Sí. En la santería... Tiene que irle para arriba y decir, aquí yo no tengo miedo para que lo sea. Ese es el tema. Yo voy a apiarle. Bueno, fíjate, cuando Pablo reprende a la mujer que tiene un espíritu de adivinación, entiendes, que hablaba, porque el espíritu de adivinación no es que... Entonces, los santeros te pueden declarar o pueden profetizar y condicionarte. Pueden ir para atrás y saber lo que pasó, porque le preguntan a sus huestes de maldad, le preguntan esto, le preguntan al otro, y dicen, mira, él es así, la esposa es gorda, es flaca, es alta, o viceversa. ¿Tu esposo es de pelo pelirrojo? Uy, está evidente. Está evidente. Esta sabe, ¿no? Lo que pasa es que el Shedin le dice, porque es el mismo espíritu... Y hablan con los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice, mira, así, así, la fulana es así. Le dice, para atrás. Y te condiciona hacia adelante. Te condiciona hacia adelante. Si tú lo crees, te condiciona para adelante. Porque es lo que le declara. A ver, voy a tirar las cartas que me dice. Te condiciona. Entonces, tú eres tu má pura, tu espíritu de tu má pura, justamente, pero estás hablando tu má. Estás con espíritu, me pongo que lo llevas para tu casa. Hiciste un trabajito. Así, mire, nos ofrenda para acá, hice el otro. Compré una flor, la tiene por acá, una moneda por allá y todo. Compraste un pacto. ¡Pum! Ahora agárrate. Pero no te lo van a decir. Lo que te lleva a tu casa. O te dicen, mire, escriba acá el nombre de su esposo, el nombre de su hijo. Usted también dice, ok, Pepito. Pepito. Cuando tú dices Pepito y hacemos la ofrenda por Pepito, la vida de Pepito está consagrada a ese demonio. Le desgraciaste la vida a Pepito. Si Dios no tiene la misericordia de llamarlo, limpiarlo, oírle una inmersión, romper las maldiciones, Pepito vive una vida que es un desastre. Te está lleno de enfermedad. Es grave. El tema ese de la reencarnación es peligrosísimo. ¡Wow! Peligrosísimo. Lo que reencarna son los espíritus caídos. Los espíritus caídos, claro.